hola amigos bienvenidos ya está en mis manos como pueden ver acá la warrior x pro una linterna táctica de la reconocida marca o light que les prometí y va a estar revisando próximamente para ustedes esta es una versión profesional de la ya conocida warrior x que recientemente se ha lanzado al mercado atendiendo las solicitudes sugerencias y comentarios de los usuarios del ambiente profesional de la seguridad privada policial militar y por supuesto los preparacionistas y amantes de las actividades al aire libre esta nueva versión no solamente va a incorporar una mejora significativa en la potencia del led y su batería sino que también una simplificación en el modo de operación y la manera de conectar los accesorios adicionales para usarla montada en un arma de fuego pero no nos adelantemos más y vamos a la revisión vamos a empezar con un paso que suelo saltarme en otras revisiones como lo es el unboxing pero dado los detalles y la calidad del empacado con el que viene esta linterna y sus accesorios creo que es algo que merece la pena mostrar nos trae en la parte frontal un pequeño gráfico en relieve a escala exacta del tamaño de la linterna obviamente además de un resumen de su operación funciones y características nos trae esta especie de solapa que abre con broches magnéticos a su vez nos vamos a encontrar con un pequeño mensaje que dice bienvenidos a la familia olay agradeciendo también por haber adquirido el producto y una pequeña hoja separadora plástica con un resumen de cómo encender la linterna por primera vez seguidamente nos vamos a encontrar la linterna dentro de su estuche además de dos cajas que contienen el cable usb y otra que contiene unos repuestos como un anillo de caucho y un cordón fiador todo empacado de una manera bastante compacta cuidada y elegante lo cual nos da una antesala bastante aproximada de la calidad del producto que está dentro de la caja calidad que también se ve reflejada a simple vista en la funda la cual viene de un material bastante grueso y significativamente más reforzado que al menos las de otras internas que yo he tenido oportunidad de revisar acá en el canal dentro trae una tela aterciopelada que no solamente evita que la linterna se raye se le desgaste la pintura sino que combinado con el cierre magnético de la solapa da como resultado una apertura y un desenfunde completamente silencioso algo esencial que puede marcar una gran diferencia en una situación táctica que se le pudiera presentar por ejemplo a un guardia de seguridad o policía durante un procedimiento o una revisión de algún área determinada además posee todo lo esperado como compatibilidad con cualquier tipo de cinturón fornitura chaleco o producto que tenga tejido molly aunque desafortunadamente la marca sólo la ha sacado en color negro no obstante que hay una variedad en colores de la linterna pero para el futuro sería una buena sugerencia para hacer a la marca de que al menos sacara una versión de la funda en coyote camuflaje y algún color verde oliva para combinar con las mochilas y el material que tenemos las personas que practicamos otro tipo de actividades al aire libre pasemos ahora a lo principal aunque la linterna tiene las dimensiones y formas clásicas que pudiéramos esperar de una linterna táctica promedio salta a la vista que la corona el disipador de calor y los pliegues del mango son más pronunciados que en otros modelos anteriores incluyendo su predecesora esto es muy necesario puesto que la batería es más ancha y el diodo led es del doble de potencia que otras linternas de su tipo lo cual evidentemente genera muchísimo más calor el color de ésta en particular la marca lo denomina desierto nocturno es una especie de color coyote que se difumina hasta el negro aunque es una edición limitada que tal vez ya no se encuentre disponible en su página web más si van a encontrar los modelos negro azul y rojo de momento aunque la versión warrior es convencional si tenía algunos colores adicionales más incluyendo el camuflaje respecto a la warrior ex y otras linternas de su tipo y a fin de poder darle energía a este led más potente esta linterna ha prescindido de la clásica batería 18 mil 650 y ha agregado una batería 21 mil 700 de 5 mil mini amperios y 3,6 voltios lo que le permite al foco alcanzar los 2100 lumens el doble y un poco más de las linternas promedio de este tipo aunque es muy importante resaltar que lo logra alcanzar por muy corto tiempo dentro del ambiente preparacionista estamos familiarizados con que las linternas tengan funciones como baliza parpadeo en s o s o incluso luces troboscópica debemos ser sinceros en que estas aplicaciones o funciones raramente las usamos en una linterna o tal vez jamás las lleguemos a utilizar más en una linterna táctica profesional o destinada a personal de seguridad y policial es algo que pudiera entorpecer su aplicación y funcionamiento puesto que en una situación real que pudiera ser de vida o muerte encender una linterna que de repente se pueda poner en modo parpadeo en modo s o s y no el que necesitamos pudiera ser fatal para el operador pensando en esto es que esta versión pro ha eliminado básicamente todas esas funciones adicionales y se han concentrado en dos básicas las que con un toque suave del botón accedemos primero a unos 300 lumens para iluminar cualquier superficie o escenario promedio y con un toque más fuerte del botón accedemos inmediatamente a la función o potencia de 2100 lumens todo lo que puede entregar el led y la batería por al menos dos minutos lo suficiente para iluminar ya sea un automóvil un área determinada desde una distancia segura o incluso cegar o deslumbrar momentáneamente algún individuo para asegurarse de que contemos con esta linterna y sus funciones durante una situación crítica a ésta se le ha proporcionado una manera de avisar que requiere carga se le ha instalado un modo de vibración que nos avisa cuando la linterna ya ha alcanzado niveles en la que su batería no es operativa al 100% es decir ya cuando baja menos del 30% de carga ésta va a empezar a avisar cada cinco minutos con una pequeña vibración para que la recarguemos y mediante la sigamos usando y la batería va descendiendo aún más va a ir vibrando cada vez más rápido para asegurarse de que estemos al tanto de que requiere ser recargada el procesador que controla las funciones de la linterna a fin de asegurarse de que no agotemos completamente la batería rápidamente en el modo más alto al momento de que pasan dos minutos ésta va a entrar en un tercer modo de 1000 lumens por aproximadamente una hora y 40 minutos pasado este tiempo si aún no la hemos apagado ésta va a pasar al modo más bajo de 300 lumens por otros 23 minutos hasta apagarse completamente sin embargo si la dejamos encendida desde el inicio en el modo más bajo de 300 lumens ésta puede funcionar por ocho horas un aspecto también muy importante a resaltar es que en el extremo trasero de la linterna donde está el botón de operación éste cumple cuatro funciones en una que nos evita el estar sacando constantemente la batería para recargarla como en otros modelos de linternas tácticas es decir además del botón de operación para encender y apagar la linterna en los dos modos predeterminados tiene también una función magnética para fijarse a cualquier superficie de metal o acero ya sea el cofre o capote de un automóvil el marco de una puerta o cualquier tipo de tubo donde la podamos colocar para iluminar un área esto también permite acoplarse a el cable cargador usb ya que a su vez el chasis y el botón hacen de superficie de contacto para que éste se acople de manera muy sencilla podemos tener básicamente este cable conectado a un power band o un panel solar en un bolsillo y al momento que metemos la linterna allí en ese bolsillo este cable se conectará magnéticamente a la superficie de contacto trasera de esta misma manera también se acopla el cable remoto para operarla cuando la instalamos en un arma de fuego en otros modelos se tiene que retirar la tapa y colocar otra con un cable y una extensión de control remoto mientras que en este modelo hace todas estas funciones y conexiones sin tener que sacar nunca la batería de la linterna lo que evidentemente va a evitar comprometer su impermeabilidad con el constante quitar de la tapa trasera algo muy común en las linternas en las que se tiene que sacar la batería para recargar las como hemos visto a lo largo del vídeo es una linterna bastante robusta capaz de resistir los golpes no sólo de caída sino también de situaciones en las que tengamos que usarla para golpear con accesorios bastante acertados y que garantizan durabilidad y un manejo más sencillo en situaciones o condiciones extremas si quieres saber más de ella de sus funciones y accesorios adicionales como siempre los enlaces van a estar en la descripción junto a un código de descuento especial del canal que te hará más sencillo adquirirla no olvides por favor dejar junto a tus impresiones y comentarios un me gusta compartir el vídeo en algún grupo interesado en el tema y por supuesto suscribirte a mi canal activando las notificaciones para recibir los nuevos vídeos por venir sin más que agregar me despido hasta el próximo vídeo adiós